Todavía con 30 grados en la calle y ya hemos entrado de lleno en la carrera a los Oscars. Aquí no se pierde el tiempo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Extra Reel. Muchísimas gracias por acompañarme. Antes de empezar a hablar de las noticias de la semana, tengo que recordaros que hoy, día 1 de septiembre, se estrena el primer episodio piloto de mi podcast exclusivo que podréis encontrar en mi página de Patreon. Os dejo el enlace abajo en la caja de la descripción por si queréis echarle un vistazo porque, aparte de tener ese podcast exclusivo, podréis formar parte de esta gran comunidad, por ejemplo, apareciendo al final de mis vídeos. Así que os invito a que le echéis un vistazo por si os interesa. Y también tenemos unos chats donde hablamos sobre cine, claro. Pasamos a las noticias que van a ser fresquitas, picaditas y con buen ritmo durante esta semana porque no estamos todavía demasiado agobiados con grandes noticias, pero sobre todo el tema trailers está un poquito que arde. Empezamos con la noticia de que la secuela de Ponte en mi lugar ya ha terminado de rodarse. Ya sabéis que está protagonizada por Gemily Curtis y Lindsay Lohan. La vuelta de estas dos estrellas ha sido muy sonada y por fin entra en la fase de postproducción. Tenemos buenas noticias para los que sean fans de Ridley Scott y es que ya está disponible en la plataforma Apple TV el montaje del director de la película Napoleón. Aprovechad aquellos que podéis ver esa versión del director porque yo cuando me encontré con la versión cinematográfica me pareció que el montaje estaba demasiado cortado, sobre todo en toda la primera parte y me interesaría mucho ver cómo Ridley Scott llena esos huecos que eran bastante evidentes en la versión cinematográfica y que por fin podéis ver aquellos que tengáis Apple TV. Yo no la tengo, así que disfrutadlo. Ya me contaréis en comentarios qué os ha parecido esa versión extendida porque creo que puede cambiar ciertas cosas de la perspectiva de la película. Al menos esa fue mi sensación. Yo le daría otra oportunidad. Aunque a mí Napoleón me gustó, creo que puede incluso mejorar. Y lo que sigue mejorando a pasos agigantados es la nueva película de Peaky Blinders porque en los últimos meses nos hemos ido enterando de cuáles son los actores y actrices que van a aparecer en esa película que llega de mano de Netflix. Confirmamos que tenía la presencia, como no, de Kylian Murphy pero también se unió al reparto la grandísima Rebecca Ferguson. Y esta semana hemos tenido la noticia de que el actor Barry Cogan se va a unir al reparto. Esta película cada vez me llama más aunque no sea especialmente fan de Peaky Blinders. Creo que esa película la voy a ver porque con ese reparto pocas cosas pueden salir mal. Y otro que ha conseguido un reparto de vértigo es el director Iñárritu porque ya sabemos que está preparando una nueva producción y en el reparto, además de contar con el mismísimo Tom Cruise se ha confirmado la presencia de Sandra Huller, Jessie Plemons y Riz Ahmed, entre otros. Sinceramente, con esos nombres tan grandiosos Iñárritu ya me lo has vendido. Estaré muy pendiente de esa producción porque con semejantes intérpretes una vez más pocas cosas pueden salir mal. Una de las grandes noticias de esta semana es que ya está en marcha el Festival de Cine de Venecia y se han presentado algunas películas que al parecer tienen papeletas para llegar hasta los Oscars. Por eso os comentaba antes lo de la carrera al Oscar que todavía hace un calor aquí en España tremendo pero ya estamos metidos de lleno en esa carrera. El festival se inauguró con la película Beetlejuice que veremos la semana que viene y de la cual os hablaré aquí en el canal. Pero también se ha presentado María la película protagonizada por Angelina Jolie donde interpreta a la grandísima María Calas y ya se ha podido ver la película. Además de eso, también se ha entregado un premio de honor a Sigourney Weaver por toda su carrera. Son muchas y muy buenas las películas reservadas este año para el Festival de Venecia. Creo que no tengo que recordaros que la segunda parte del Joker se va a presentar en el festival y de hecho las entradas para ver Joker 2 en Venecia se agotaron en 3 minutos. Decidme lo que queráis pero hay ganas de ver esa película yo diría que sí. Así que la próxima semana os hablaré de los resultados de ese Festival de Venecia. Estaré muy atenta a nuevas noticias pero una sorpresa que ha saltado hace unas pocas horas ha sido el título y la fecha para la nueva película de la saga Jurassic World. Se llamará Rebirth o lo que es lo mismo, Renacimiento. La película se va a estrenar prácticamente dentro de nada. Parece mentira pero ya se han podido ver las primeras imágenes de la película que entre otros está protagonizado por Scarlett Johansson y que se estrenará en el mes de julio de 2025. No queda tanto. Haceos a la idea. Como os podéis imaginar ya empiezan los comentarios de bueno, no necesitamos más películas de Jurassic World por favor, parad ya. Puedo entenderlo pero esta es una nueva etapa un nuevo nacimiento de posiblemente una nueva trilogía dentro del universo de Jurassic World porque seguirá a los acontecimientos de la última película Jurassic World Dominion pero además está dirigida por el grandísimo Gareth Edwards. Esa es una de las esperanzas y el mayor hype que tengo por esta película y es que estar al mando de un director como él que nos ha dejado trabajos como The Creator me da mucha seguridad de que va a salir algo por lo menos interesante de todo eso. No voy a ser inocente y pensar que no se va a tratar de una película comercial que lo que quiere es hacer millones y millones en taquilla soy consciente pero ojalá podamos distinguir la mano de Gareth Edwards detrás de esa película porque creo que es un grande pero sí, tengo muchísimas ganas de ver ese nuevo Jurassic World Rebirth porque, en fin, quiero ver dinosaurios no lo niego. Lo digo si no estáis al tanto puede que muchos de vosotros seáis fans de la saga Jurassic World y Jurassic Park en general y ya lo sepáis pero en Netflix tenéis una serie de animación que se llama Campamento Critácico y bueno, tiene unas temporadas mejores que otras las he visto todas y os recomiendo sobre todo que veáis la última temporada porque me temo y a la vez me encantaría que tuviera cierta relación con la película que vamos a ver el próximo verano en 2025 así que simplemente os lo dejo como sugerencia si tenéis ratos libres Campamento Critácico es una opción que os puede interesar. Y ahora sí pasamos a la sección de trailers y tengo mucho miedo no solamente porque hay dos de esos trailers que tienen un poco relación con el género de terror sino porque efectivamente nos ha llegado ya el trailer de Terrifier 3 y a lo mejor lo adivináis pero no me atrevo a verlo ¿vale? O sea, es una película que me produce ansiedad solamente el hecho de que voy a tener que verla ¿vale? por trabajo y evidentemente he visto la primera y la segunda no vamos a dejar el trabajo a medio hacer pero el director Damien Leone ha creado toda una marca alrededor de Terrifier y se está forrando aparte de otras cosas pero el tema es que falta ya muy poquito para que llegue Terrifier 3 a nuestras pantallas y seguramente lo pasemos mal ¿vale? lo pasemos mal porque es una cinta muy desagradable con una cantidad de violencia y gore considerable y seguramente esa sea la razón por la que las películas de calificación R me parecen un paseo por el parque pero sí efectivamente Terrifier 3 se acerca empezamos a verle las orejas al lobo ya os contaré qué tal me va viendo la película porque creo que no me lo voy a pasar muy bien y hablando de terceras partes se ha estrenado ya el primer tráiler de Sonic 3 la franquicia que sorprendentemente está funcionando como un reloj y con la que os recuerdo que antes de llegar su primera entrega estábamos todos asustadísimos con el diseño de Sonic y afortunadamente lo cambiaron y fue todo un éxito en este tráiler de Sonic 3 vemos la presentación de Shadow el nuevo personaje que se va a unir a esta familia de Sonic y además nos dejan claro que el personaje de Robotnik interpretado por Jim Carrey vuelve a ser uno de los focos de atención de esta saga no os voy a mentir yo con que sea igual de entretenida que la última entrega tampoco le voy a pedir muchísimo más y para terminar os traigo un tráiler que me ha llamado la atención que se llama Never Let Go lo que podríamos traducir como no te sueltes nunca protagonizada por Hal Berry nos trae una película de terror post apocalíptica no me ha quedado muy claro con el tráiler pero sí que me llama la atención ya sabéis que me encanta un lugar tranquilo y Never Let Go me da muchas sensaciones que se parecen a esa película y a esa saga pero además está dirigida por Alexander Aja lo cual también es muy interesante se va a estrenar en Estados Unidos el día 20 de septiembre no queda demasiado así que todas estas semanas antes de Halloween van a ser interesantes porque llegan películas de misterio género fantástico terror que no creo que nos hagan olvidar long legs durante mucho tiempo pero que sí que pueden ser muy entretenidas para estos meses en los que aquí por lo menos empieza a hacer un poquito más de fresco os mantendré informados de estas cosas y muchísimo más y quiero agradecer a todos los mecenas de Patreon que me hayan dado su apoyo durante estos primeros días y ya sabéis que a partir de hoy empieza mi podcast exclusivo y donde vais a poder escuchar un episodio piloto donde bueno cotilleamos y os cuento cosas de mi vida como siempre os mando todo mi ánimo y mi cariño para que empecéis la semana con muchísima fuerza os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal de YouTube que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo y te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese nos vamos a ver dentro de muy poquito cuidaos un montón y disfrutad del cine chao chau